Buenas tardes, una ocasión más aquí para la elaboración de este video con este mensaje que Dios quiere que tengamos el día de hoy, se los había anticipado algunos por ahí, lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a considerar un tema bastante interesante, es un tema para nosotros interesante e importante porque para Dios es importante, Él lo dejó muchas veces mencionado en su palabra, entonces es bueno que nosotros también tomemos en consideración esas inscripciones que el Señor nos ha dejado. Primero que todo yo le sugiero, le invito a que tome este video y lo vea y se dé el tiempo suficiente para verlo en su totalidad, que dedique parte de su tiempo a ello, que destine el tiempo para verlo, que no sea un video que usted prende la tele para ver algo, sino que sea algo que usted quiere ver, se tiene que ver y algo que le va a beneficiar, porque pues no es mi persona, ni mi palabra, ni lo que yo puedo decir, ni mi opinión, sino procuramos fundamentar todo lo dicho en la palabra de Dios, entonces es importante que usted dedique este tiempo precisamente por las características del tema que tiene esta tarde, esta exposición de la palabra de Dios en este momento. he estado orando al Señor, ya lo hice y Dios yo creo que nos ama y nos quiere compartir su palabra, su verdad a nosotros, así es que vamos a empezar este tema, si le pudiéramos poner un título, le podríamos oír a Dios, oír a Jesús, lo voy a poner aquí, oír a Dios, oír a Jesús, que es lo mismo, si usted doy a Dios, usted doy a Jesús, entonces es muy importante, en una ocasión se acercaron los discípulos, no, los enemigos del Señor, a preguntarle por ahí, cuál sería el mandamiento más grande, o el mandamiento más importante, sabemos a través de la lectura que prosigue, que pues será con el interés de hacerlo caer en alguna contradicción, o violar alguna de las normas que prevalecían en ese tiempo, con relación a la observancia de los principios y la ley de Moisés, que para ellos era algo así como muy importante, y entonces el Señor Jesús como, pues era reconocido como maestro, no se podía negar su capacidad y oportunidad de enseñar en todo momento, pues se ubicaba ya dentro de los maestros reconocidos de la época, era un rabino, como se les llamaba así, pero se acercaron a estos señores para atentarle, para hacerle caer en alguna contradicción, y de hecho, con ello tener algún motivo para poder desprestigiarlo, retirarlo tal vez de esas actividades, o más aún, lo que ellos pretendían era sacribillarlo, acabar con la verdad, entonces si él cometía algún error, el pronunciamiento de alguna jerarquía de los diez mandamientos, le hubiesen de inmediato acusado de no manejar bien esto, o de menospreciar algún mandamiento, entonces sí llevaba cierta intención, y entonces le preguntaron, Señor dinos cuál es el más grande mandamiento, y entonces el Señor Jesús conociendo el corazón de ellos como conoce el de nosotros, rápidamente echó mano de esas habilidades que él tiene, para poder hacer respuestas de autoridad y de pleno conocimiento, entonces él, pues, contesta, verdad, y dicta el primer mandamiento, el más grande, yo creo que ya dentro de su mente, ya está usted recorriendo cuál será ese mandamiento, y empezó, ya se fue a Éxodo 20, allí a Deuteronomio, y empezó a ver cuáles son los mandamientos, ¿no? Y sí, efectivamente, es ese mandamiento que en completo menciona, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, destacando que es el segundo en característica y en importancia. Y ahí está ese mandamiento, efectivamente, pero si nos alagamos al libro de Deuteronomio, ya donde está mencionado esta parte, el mandamiento sí se trata de amar a Dios, efectivamente, pero da inicio con una palabra, ¿sí?, que dice, oye Israel, oye Israel, ¿sí? Esa es la palabra en la que en el momento, el día de hoy, quiero hacer énfasis, oír a Dios, oír. No nos vamos a meter en análisis gramaticales sobre qué sea oír y escuchar, y las características de un vocablo, y las características del otro. Ahorita vamos a, mejor, vamos a ver qué menciona la palabra de nuestro Dios. Entonces, entiéndase la palabra oye como escucha, como mantente atento, como destina el funcionamiento de tus sentidos a la actividad en la cual estás ocupado en ese momento. No se trata de hacer aquí el multitarea, así que oigo por aquí, veo por allá, y muevo la mano de este lado, y con el pie estoy pedaleando aquello, y trato de escuchar qué dicen los de allá enfrente. Sí hay situaciones y hay ocasiones en que podemos hacer una o dos, las mujeres hasta cinco o seis tareas juntas, ¿no? Y qué bueno que así sea, pero en esta ocasión, yo quisiera que sí también tomásemos esa expresión que el Señor dijo en su palabra. Oye, oye, mantente atento a lo que Dios dice, es decir, destina tus sentidos. Los sentidos son los elementos de nuestro cuerpo que tenemos nosotros para la obtención de información externa y la podemos ir asimilando. De hecho, ya hemos preguntado varias veces, ¿verdad? ¿Con qué vemos? Y decimos con los ojos, pues no, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, ¿verdad? ¿Y con qué oímos? ¿Con las orejas o con el oído? No, nosotros oímos con el cerebro, porque es el cerebro el que decodifica, el que entiende, el que le da sentido a todo lo que usted ve y a todo lo que usted oye, ¿sí? De nada sirve que usted y yo oigamos algo que no entendemos. Tenemos un ejemplo, si alguien nos viene y nos habla aquí en idioma chino y no somos dominantes de ese idioma, pues nos puede hablar toda la hora y estaremos tal vez atentos, poniendo nuestros ojos en lo que dice y estaremos ahí muy de pie, pues tratando de escuchar todo eso y de hecho lo escuchamos, pero no entendemos. Finalmente no tendrá fruto el haber escuchado durante una hora algo que no entendemos, porque nuestro cerebro no estaba preparado para entender ese mensaje, si es que venía en ese idioma que no es de nuestro dominio, ¿verdad? Claro, si la indicación viene en español, bueno, también tenemos que poner atención, no basta con saberlo, ¿verdad? Ahorita vamos a abundar un poco más en ello, pero entonces quiero destacar esto. Escuchar es poner todos sus sentidos a disposición de lo que usted está tratando de entender a través del oído, eso vamos a ver cómo escuchar y esa es la expresión que el Señor quiere mencionar cuando dice oye Israel, hay muchos, muchos versículos en la Escritura que nos hablan acerca de la importancia de oír. Si usted no oye o no escucha, es por demás que se le hable, es por demás que se le informe, está de más que se le diga una y otras situaciones si usted no está dispuesto a escuchar. Lo mencionamos la otra vez y lo reiteramos ahorita en este mundo y en las circunstancias que están prevaleciendo en estos días qué difícil es que nosotros podamos oír. Hay todo tipo de informaciones visuales y sonoras y de todo tipo que tratan de ubicar nuestra mente para informarnos, para orientarnos en muchos casos, lo cual es muy bueno. En otras ocasiones hay para impresionarnos, para ganar nuestra atención, para incluso ganar suscriptores, dicen por ahí que eso también se busca y sí, está bien, esa es la situación que vivimos en el mundo moderno y tenemos diferentes medios de difusión para que usted y yo podamos escuchar mil cosas. El problema de todos esos medios que son abundantes, ¿verdad? La televisión, la internet, la radio, la televisión, las computadoras, todos los teléfonos, todos los dispositivos que se han creado para poder escuchar. Oh, cuántos que ni conozco, ¿verdad? Pero todos ellos son con el fin de que usted y yo podamos, pues, escuchar, ¿sí? Y esta apertura que hay al manejo de toda la información y la necesidad que hay de, pues, hacerle escuchar, ¿verdad? Yo veo a los informantes, a los reporteros y los comunicólogos que quieren tener la última noticia o la noticia de último minuto y tratan de lanzar en una frase toda la impresión para que usted de inmediato a ver cuál es el contenido de esta noticia, de esta información y quieren ganar su atención y es bueno, pues, ese es su trabajo. Entre mejor lo hagan, pues, mejor el resultado va a tener mayores beneficios, me imagino, que económicos van a tener si saben hacer eso. Entonces, sí, es bueno que nosotros sepamos que el escuchar no es nada más después oír, ¿sí? Usted puede estar en muchos lugares y esté sonando muchas cosas, a ver muchos sonidos, hay música, hay palabras, hay expresiones por ahí y usted no les pone atención, la soy yo, pues, no le importan, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta tarde es que el oír sea así como que con atención, ¿sí? Que usted y yo destinemos tiempo, si ya empezó este video y tiene otra cosa que hacer o está pensando en algo muy importante, mire, deténgalo, ¡ay, qué ventaja! Tenemos que deténgalo, vaya y realice esa tarea, esa actividad que tiene preocupado, que está ocupando su mente en este momento o algo, una cosa que tiene que hacer, que es urgente, pues, vaya ahorita, detenga el video y luego viene y lo vuelve a poner, pero ya con una disposición para decir, voy a estar tanto tiempo porque voy a oír un mensaje específico, procuraré que así sea, que sea un mensaje específico para que su momento, todo el tiempo que ustedes tienen para escuchar, pues, no sea una pérdida de tiempo. Yo tengo la garantía de que, pues, como es palabra de Dios, es importante, ¿sí? Entonces, el Señor siempre nos va a pedir, oye, oye, Israel, ¿sí? Él creó al ser humano y nos ha llevado por toda la vida y todo el tiempo con el fin de poder tener esa relación, esa relación entre Dios y el hombre. Igual que las relaciones humanas, no se puede haber unas relaciones humanas sin escuchar, ¿sí? O más bien, bueno, implica si uno habla o habla para que lo escuchen. Entonces, yo no puedo establecer una relación con alguien en donde no me habla, no le hablo, y por lo mismo, pues, no nos escuchamos. Y cuando no nos escuchamos, pues, no sabemos cuál es el punto de interés o la necesidad, o el requerimiento de la otra persona. Entonces, es importante oír. Y Dios siempre le ha puesto interés a esa parte de que su pueblo le oiga. El Señor Jesucristo destacó en una ocasión, ¿verdad?, de dos hombres. El que oye las palabras es el que va y hace lo que escuchó y pone su casa sobre la roca. Pero el que no oye, pues, no pone atención y pone mal la fundación de su casa y es grande su ruina. Y otra parte menciona que si nosotros leemos la Biblia y no le ponemos atención, no la comprendemos, no la escuchamos, pues, entonces, es como quien ve el espejo y ve cómo es y después, cuando ya se retira, ya no se da, ya no se acuerda si estaba peinado o no. Bueno, creo que sí. Entonces, hay una expresión fuerte que está ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y en el versículo 1 y 2. Bueno, todo el capítulo, ahorita que tiene tiempo, reitero, pues, lea todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y usted va a encontrar allí unas expresiones muy importantes de parte de Dios. ¿Sí? Dice la escritura, si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones y alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué expresión tan más importante? No nos está diciendo que hay que hacer proezas bélicas, no nos dice que hay que ganar grandes batallas, que hay que enfrentarnos a terribles enemigos y después de una lucha tremenda, obtener una victoria y venir con un estandarte de júbilo por la victoria obtener. No, 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 dice, si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra sus mandamientos que te prescribo. Si oyeres la voz de Dios, no podemos presumir de obedecer a Dios si no conocemos sus mandamientos. No podemos decir, yo sí soy buen cristiano y pone usted ahí su escala de valores y se evalúa usted y dice, pues yo creo que de acuerdo a lo que yo considero, sí está ahí, está bien que usted lo haga, ¿verdad? Pero eso no tiene el completo valor. Lo que le da valor a nuestra vida cristiana y a nuestra relación con Dios es que tanto usted y yo escuchamos atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que Él, Él es el que está mencionando, ¿sí? Dice, si usted escucha, yo escucho a Dios, entonces Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vea cómo el escuchar a Dios, el poner atención a Dios, el destinar un poco de nuestro tiempo y gobernar nuestros sentidos, todos nuestros sentidos a lo que Dios dice, nos va a permitir mantenernos por encima de todas las circunstancias de la vida. Ahorita, ahorita, en lo que estamos viviendo, la situación tan tremenda que está sucediendo y el mundo está loco, perdón la expresión, pero, o sea, no coordina. Ya quisiera tener cualquiera una solución, una recomendación. Escucho algunas noticias y luego allí ponen a los psicólogos y a los psiquiatras y a los... Me llamó la atención que hasta los tanatólogos ya incrementaron ahora sus servicios y su tiempo porque hay mucha gente que está buscando qué hacer, cómo superar la crisis, cómo vencer los temores, como, bueno, ya incluso en algo que parece insólito, ¿verdad?, están buscando consejos, cómo mantenerse en casa, cómo soportar a la familia, según que nuestros seres queridos, ¿verdad?, y ahí andamos buscando cómo le hacemos ahora que tenemos que convivir en serio con ellos. Y así está la situación ahorita. Toda la gente está ávida de buscar, de oír, de que alguien le diga y oyen a cualquiera, a cualquiera. La verdad es que si usted se pone allí en la internet a buscar consejos que hay que hacer, le van a desetar cualquier tontería de cosas. Y perdón que lo diga así, pero la otra vez está bien una que usted estudie el yoga y la meditación y enredando más a la gente en situaciones que, bueno, está desastroso eso. Y entonces Dios desde el cielo que tiene control de todo. Dios desde donde se encuentra, dice, si mi pueblo me oyera, si oyera atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo les he dado, si yo los exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. No van a ser cualquier pueblo, no van a ser cualquier gente, van a ser el pueblo que Dios ha redimido, el Dios que ha exaltado, el Dios que, el pueblo que Dios lleva adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, si oyeres atentamente la voz de Dios. No dice que haga más sacrificios, no dice que se maltrate el cuerpo, no dice que se ponga a ustedes, no, no, nada de eso. Dice, si oyes mi voz, si oyes mi voz, dice, entonces yo te voy a bendecir. Y dice, vendrán sobre ti todas las bendiciones. Y ahí, si usted lee el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, vienen toda la serie de bendiciones que usted va a seguir obteniendo si usted oye la voz de Dios. Entonces, quiero resaltar esto. Si usted oye a Dios, el resultado va a ser bendición. Bendición para su vida. La bendición no es, sino una opción de usted. Mire, si usted se va al versículo 15 del mismo Deuteronomio. Si usted tiene su vida, búsquelo y si no, luego lo busca. El versículo 15 dice, acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios para cumplir sus notamientos y sus estatutos, ¿sí? Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Acontecerá que si no oyes la voz de Dios para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo les pongo hoy. Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y entonces ahí viene la otra sección de ese mismo capítulo de Deuteronomio, ¿no? En donde las maldiciones no es algo que llega a la puerta y le toca a usted. Y si usted abre una rendijita, dicen, aquí no se puede. Y si usted abre todas, se mete. Y entonces ya le maldijo. No, 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 eso no pasa así. La maldición la traemos sobre nosotros cuando nosotros desobedecemos y no escuchamos la voz de Dios. Por el contrario, si usted escucha la bendición de Dios, usted recibe la bendición. Entonces la bendición es opcional, no es circunstancial, no es así como que aleatoria. Ahí van las bendiciones a ver a quién les cae, ¿sí? Estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. No, no. Bueno, y si quiere tomar eso, bueno, para los que están oyendo la voz de Dios. Si usted y yo estamos oyendo la voz de Dios, entonces estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. Pero es oyendo la voz de Dios, no lanzándose. Pues voy a ver en la tele a ver qué me dice Dios, a ver si sale por ahí un mes. No, usted y yo sabemos cómo podemos escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Hay ese versículo que dice, mira, ahí en el Salmo 81, del versículo 11, está hablando el Señor. ¿Ok? Y dice en esa parte del versículo, empieza en el capítulo 81, del Salmo 11, dice Mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso oír. ¿Ok? No oyó mi voz, no me quiso escuchar. No me quiso a mí. Por tanto, los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Yo creo que el apóstol Pablo tomó este, o había leído este Salmo también, y cuando enuncia ahí en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, sobre el capítulo 11, que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó, los abandonó a sus propios pensamientos. Y como la naturaleza del hombre no se asemeja nada a lo que es la voluntad de Dios, sino que todos, todos, todos tenemos una tendencia natural a pecar y hacer lo malo delante de Dios. Y luego nos quedamos solos para tomar nuestras propias decisiones porque no quisimos oírle a Dios. Es decir, el escuchar a Dios, el poder oír a Dios es algo también que usted tiene que decidir. No lo puede dejar tampoco al azar, pues voy a, voy a ver, voy a caminar por ahí en la calle, voy al parque a ver si Dios pasa por ahí un mensaje repentinamente. No, no, no. El buscar a Dios y el oír a Dios es algo que usted y yo tenemos que provocar y es sumamente sencillo entenderlo, ¿verdad? Muy fácil entenderlo, también es muy fácil saber qué tenemos que hacer y este video también tiene como propósito no nomás decirle la necesidad que hay de oír a Dios. Yo le voy a tratar de explicar de acuerdo a la palabra de Dios qué tiene que hacer usted para escuchar a Dios, ¿sí? Porque, pues yo le puedo decir mucho y muchos ejemplos de gente que oyó a Dios y de gente que no oyó a Dios, como les fue a unos y como les fue a los otros. Basta ver toda la historia del pueblo de Israel y ahí hay una cantidad de hombres que no oyeron a Dios y hay una cantidad de hombres que sí oyeron a Dios y la diferencia en sus vidas es notoria. Entonces, sí podemos pasarnos toda la hora mencionando casos externos y situaciones ahí, pero el objetivo del video es que al término de todo ello usted encuentre el método o la forma propia para escuchar a Dios, ¿sí? Porque es algo que parte de nuestro deseo y de nuestra decisión. Si usted no quiere oír, aunque lo pongan allí en donde están hablando, si usted no quiere oír, ahí puede usted estar sentadito, puede estar con los ojos abiertos o cerrados y puede usted estar oyendo incluso lo que están diciendo, pero si usted no quiere oír, no pone atención ni guarda nada de lo que Dios pueda decirle. Entonces, es una decisión que usted y yo personalmente debemos tomar y por nuestra conveniencia nos conviene a que nosotros nos dispongamos a escuchar a Dios, que no salgan de la palabra de nuestro Dios esas expresiones. Entonces, en el versículo 13 del mismo salmo dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Oh, dice, no dice, no dice si se hubiese sublevado, si hubiese traído la bomba atómica o algo más fuerte, o si hubiese practicado con más exigencia los, no, 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 no dice que es algo de nosotros. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si mi pueblo me hubiera oído y hubiera andado en mis caminos, yo hubiera acabado con sus enemigos. ¿Sí? Es decir, él hubiera derrotado a nuestros enemigos. Claro, no le estoy diciendo que usted oiga a Dios ahorita y mañana ya se murieron sus enemigos. No, el oír a Dios es una acción cotidiana. El buscar a Dios y el escuchar a Dios es una acción que usted y yo tenemos que hacer de manera constante cada día, porque cada día tenemos enemigos. Cada día tenemos problemas que vencer. Cada día el máximo enemigo de nuestras almas está buscándolo a usted para derrotarlo, para hacerlo caer en pecado. ¿Sí? Entonces, es importante que usted y yo comprendamos que escuchar a Dios no es ir un día a cierto lugar y escuchar el consejo y que me suena para toda la semana. No. La búsqueda de Dios y el oír a Dios es de manera cotidiana. Y si usted y yo buscamos al Señor, si usted y yo lo buscamos con nuestro corazón y nos ubicamos en lo que Él nos dice, entonces Él derribará a nuestros adversarios. Esa es su promesa. ¿Puede usted leerlo? Está en el libro de los Salmos, lea todo el Salmo o todos los Salmos. Tiene tiempo ahorita, entonces busque y vea que nuestro Dios tiene garantías únicas, exclusivas para su pueblo. Pero para el pueblo que le busca, para el pueblo que está dispuesto a oírle, para el pueblo que reconoce que su Dios le habla y que podemos escucharle, para el pueblo que ha buscado la forma de buscar, perdón, de escuchar a su Dios, para el pueblo que se acerca a la oración a Dios y le dice, háblame. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Se acuerdan de Samuel? Él estaba en el sitio ideal para que Dios le hablara y por eso Dios le habló y le dijo un montón de cosas. Cuando Él pudo decir, habla que tu siervo oye, fue enseñado, le fue dicho ¿cómo? Entonces Samuel prestó atención, puso todos sus sentidos y el Señor le dio toda la revelación que para ese momento y después y todavía hasta para nosotros, tuvo este Samuel de parte de Dios. Enseñanzas tremendas, enseñanzas tremendas en la vida del profeta Samuel porque era un hombre que escuchó a Dios. Entonces es muy importante que usted escuche a Dios. A lo mejor ya está usted tratando de dilucidar cómo podemos escuchar a Dios. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo quiero reiterar de esa manera, me va a poner así en esta circunstancia. Yo no dudo que Dios le pueda hablar, está usted en su recámara o su auto o en algún lugar y de momento yo le abro y usted de manera audible, no, yo la voz allá, y le digo, oh, y le diga un mensaje. No dudo, o sea, porque Dios es soberano, Dios puede hacer eso, ¿sí? Tampoco dudo que Dios pueda mandar un ángel Y ese ángel le dé una palabra Tampoco lo dudo, ¿por qué? Porque Dios es soberano Y los ángeles le siguen obedeciendo Porque él no ha cambiado Y él lo hacía en el tiempo bíblico O sea, yo no dudo eso Y no sé, yo no he tenido la experiencia He escuchado a algunos pastores Algunos hermanos que dicen Que la presencia del Señor Jesucristo Se vino en una imagen muy brillante y blanca Y empezó a hablar con ellos Y les dio indicaciones Tampoco lo dudo O sea, si se puede dar Porque Dios puede hacer lo que él quiera Pues él es soberano ¿Sí? En eso estoy de acuerdo En que pueda suceder eso Pero yo no me atrevería a recomendarle Que usted se pase las horas así Esforzándose y esperando Que por ahí por la ventana le entre una luz O que usted esté así Se cansa hasta de estar ahí con los oídos Y ha enserrado la oreja Para que Dios le hable Y no oye su voz O sea, yo no sería el primer consejo Que yo le daría ¿Sí? Yo más bien me voy a lo que dice la escritura Y en el libro de Romanos En el capítulo 10, 17 Dice La fe La fe Viene Por el oír El conocimiento Y la relación con Dios A través de la fe Vienen Por el oír Y el oír viene Por la palabra A que la Biblia A que la Biblia me va a hablar No, no espere eso Solamente ahí Cuando la pone en su teléfono Ahí tiene la Biblia audible A usted la puede oír Pero no espere Que esté un libro ahí Y le habla Y le dice No, tampoco opera De esa manera No, espere Ya le esperó Usted ya buscó Pues ya le estoy esperando a Dios Y no me habló todo el día Me paré ahí dos horas Dos horas De mi vida Frente a la Biblia Y no me dijo nada O sea, Dios no me ha hablado Entonces voy a esperar otro día Que me hable No es esa la forma correcta En la que usted y yo Tenemos que esperar Que Dios nos hable Si, tenemos que buscar La forma apropiada En la que Dios Nos va a hablar Y él lo dejó bastante claro En su palabra La palabra de Dios Entendamoslo de una vez Manejémoslo Como uno de nuestros conceptos fundamentales La palabra de Dios Es viva Voy a poner aquí La Voy a poner con mayúscula Palabra Es viva No es un libro de cuentos No es un libro de historias De mitología De ciencia ficción No, no, no No es una gran obra de literatura Para que usted Si, lo he mencionado Puede usted Adquirir todas esas cosas Ahí Puede aprender muchas cosas En la Biblia Si usted así la quiere tomar ¿Verdad? Pero El concepto que usted debe tener Cuando usted va a la Biblia Es que usted va a ir A la palabra de Dios A la palabra de Dios La cual es viva Es una palabra que crea Usted lo puede ver Usted lo puede ver desde el Génesis No se ha podido No se ha podido Y la tierra lo hizo así Y que los animales surjan Y que sean especies Y se desarrollen Y se reproduzcan Según su especie Lo dijo Dios Y así fue ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es viva No se requiere Que alguien vaya Y le dé vida La Biblia Por sí sola Es la palabra Que produce vida Es viva Es eficaz Poderosa Para transformar Para ingresar En su mente Ahí está la parte Importante De escuchar Que usted y yo Desde luego Usted y yo Tenemos que Abrir el libro Tenemos que prender El teléfono La computadora Para poder leer O escuchar La palabra de Dios Si usted no lo hace Si usted no No ve videos Como este Ahorita en este tiempo O no asiste Usted a donde se predica Con fidelidad La palabra de Dios Pues no lo va a escuchar Perdóneme Pero no lo va a escuchar Usted allá En sus vacaciones Allá en la playa Con sus amigos Jugando Divirtiéndose Pues eso va Está bien Diviértase y todo Pero no espere Que Dios vaya a estar allí Hablándole No Dios espera Que usted y yo Busquemos a Dios Destinemos un tiempo Señor Ahorita Es tiempo De que yo Me ponga A escuchar Tu palabra Si Si puede usted Dedicarse a ver La televisión No es pecado Ver la televisión Puede usted Ver un documental Puede usted Leer un libro Escute una novela No sé Usted puede hacer Todas las cosas Puedo usted Dedicarse al trabajo Bueno Dedíquese bien Al trabajo Y todo Pero dentro Pero dentro De su horario De su horario De actividades Cotidiano Le recuerdo Le recomiendo Que seleccione Un momento Para escuchar A Dios Un momento En el que Sus sentidos Estarán enfocados A escuchar A Dios No a leer La Biblia No a enterarse De datos Bíblicos Por si El pastor Pregunta En la clase No O sea Si está bien Que aprenda Conceptos Historias Y hechos De la Biblia Y datos Y todo eso Es muy bueno Pero Que eso Eso nada más Es como Poner el ambiente Para que Dios te hable Si Mire Le voy a poner Un ejemplo En un Personaje bíblico Creo que Se está volviendo Mi favorito Pero se acuerda Usted Bueno si se acuerda Del apóstol Pablo Cuando era Saulo Si El Saulo Pues mientras No era Pablo No conocíamos Muy bien su historia Pero cuando ya Se hizo Pablo Es decir Cuando ya Tuvo El encuentro Personal Con Jesucristo Cuando en ese Camino a Damasco Ya famoso El camino A Damasco Y ese Encuentro Que tuvo Pablo Con Jesucristo Ahí vamos a poner Pausa Y vamos Para atrás Como era Pablo Eso no Bueno Pablo no nos Refiere Ya estando Como cristiano Pero nos dice Yo era De esta manera Y dice Yo era Tenía la oportunidad De tener La ciudadanía Hebrea Tenía la oportunidad De tener La ciudadanía judía También tuve La oportunidad Para él Así lo era Y puede ser Que está bien De formar parte Del grupo De los fariseos Un grupo Prestigiado En el ámbito Religioso Y Conocedores De la ley De Dios O sea Se sabían La Biblia Los señores Podían discutir Ahora Si usted gusta Sobre algún Tema De lo que se Refiere A la ley De Moisés Ellos eran Expertos Habían estudiado Todo Casi palabra Por palabra De la ley Y entonces Habían obtenido Un conocimiento Intelectual Increíble Para poder discutir Ante quien fuese Sobre Pues cualquier Y les gustaba El asunto De andar ahí De peleoneros Incluso A ver Quien dominaba Mejor el conocimiento Se ponían Sus buenas discusiones Fariseos Y saduceos Por una incorrecta Interpretación Ahí de la escritura Y pues eran Eran Conocedores De la Biblia Y Pablo Era uno de ellos Él lo menciona Yo era fariseo De fariseos O sea Jefe Entre los fariseos Yo la hacía bien Ahí como fariseo Porque Pues esa oportunidad Tuvo El apóstol Pablo Dado las oportunidades De educación Que tuvo Pues él pudo tener Mucho conocimiento Entonces cuando llega Bueno Cuando va camino A Damasco Él va con convicción De su propia opinión De lo que él es bueno Y lo hacía Por celo a Dios No era tampoco Un matón Así nada más No Él lo hacía Porque él pensaba Que con eso Estaba No sé Ponerse Honrando a Dios Por eso lo hacía Por eso mataba A la gente Así Entonces en ese camino El Señor Jesús Tuvo un encuentro Con él Y una de las primeras Acciones Que tuvo Pablo Después de caerse Llámese el caerse Como el humillarse Delante de Dios Como tener ese encuentro Con el Señor Jesucristo De reconocerlo Como Señor Y Salvador Como ponerse a disposición De Dios Dice la Escritura Para sobrevivir La Biblia Claro que la sabía No había leído La palabra de Dios Claro que la sabía No había visto La ley de Moisés No sabía Los mandamientos Claro que lo sabía Y los manejaba Y tenía un Concepto intelectual De todo ello Y los discutía Y los presentaba Frente a la gente Y había Era pues Practicante Efectivo De la religión De los pariseos Por tener Conocimiento Bíblico Lo O el problema Que tenía Saulo En esta circunstancia Es que Conocía Parte de la Biblia Había Escuchado La ley De Dios Bueno La había leído Pero no Oía A Jesucristo El cambio De vida Del apóstol Pablo Surge Cuando Él Sin ver Totalmente Dependiente De los demás Donde Ya su yo Quedó En el suelo Y cuando Reconoce Al Señor Su Dios Como su Señor Entonces Él Da los pasos Necesarios Para escuchar ¿Sí? Grábese eso Le dije Que le iba a dar Al método Ese es uno Deje de pensar Que usted Es el importante Que usted Es el bueno Que usted Es el Ajonjolí De todos los moles Usted tiene que estar En todo Y por todo Y usted Hace todo Y gracias a usted Se mueve todo Y por usted Se logra todo Y sin usted No se logra nada Y ya Bájele a eso No tiene mucho caso Reconozcamos Que en todo El Señor Jesús Tiene preeminencia En nosotros Cuando usted Empiece A reconocer Al Señor No como El Señor Que predican allá O como El Jesús Que murió En la cruz O el que El Señor Que me va a dar Cuando yo necesite Cuando yo necesite Algo Y le pido En el nombre De Jesús Y el dijo Que me lo va a dar Y me lo va a dar Y yo con mis bolsas Me lo llevo Y me lo llevo En mi casa Y ya Para eso está Dios No, no, no Cuando usted Piense que el Señor Es su Señor Cuando usted Reconozca Y viva Una vida Sabiendo que Jesucristo Es nuestro Señor Entonces ya Estará usted Dispuesto Para escuchar a Dios Cuando usted Escuche Sepa Que el Señor Es su Señor Entonces Nos disponemos A oírlo Y como es eso A través De la lectura De la Biblia Bueno, pues eso Hacía Pablo Eso Si, si Pero no es así Cuando usted Va a leer la Biblia Debe de reconocer Que no va a perder El tiempo No va a hacer Una actividad Para distraerse Tampoco va a ser Una actividad Para Para cumplir Con la cuota diaria Y dicen que lea La Biblia Pues va a leer Tres capítulos Estos tres Aquí Ya lo terminé Los más cortitos O los más largos Lo que usted quiera Y ya Ya leí la Biblia Y ya con eso Terminado Y lo que sigue No, esa no es La actitud correcta Cuando usted Reconoce Que el Señor Jesús Es su Señor Usted empieza A poner atención A lo que Él dice Usted debe llevar Una actitud Así como la que tuvo Saulo En ese momento ¿Qué quieres Que yo haga Señor? ¿Qué? Y no lo estaba viendo Lo estaba oyendo Porque Él no veía Entonces la escritura La dejamos a Pablo Ahí tirado No lo levanta Y déjelo tirado Y ahora vámonos Unas cuadras Más para allá En aquella ciudad Y allá está Un discípulo Ananías ¿Qué sabe usted De Ananías? ¿Qué sabemos De Ananías? Nada más eso Era un discípulo Que estaba ahí En su casita Ahí estaba Y pues era Discípulo del Señor No tenía Un renombre Tal vez como Pedro Y como Apóstol ¿Verdad? Como Esos grandes Señores Apolos Que estaban Aplicando Era un Discípulo Así Discípulo del Señor Allí estaba Y dice la escritura Que estaba allí Este Ananías Y Dios le habló ¿Y qué hizo Ananías? ¿Lo escuchó? Y cuando Dios le habló Y Ananías Escuchó Empezó a hacer Lo que Dios le dijo Y entonces Bueno Antes de venir Y hacer la comisión Le hizo Una prueba De audio Al Señor Oye Señor Seguro que estás Hablando conmigo No te equivocaste De Estado O de Colonia O de Grupo O de Persona Porque Pues lo que me estás Dando O la tarea Que me estás Asignando No tiene lógica Mira No me A ver Señor O sea tú quieres Que yo vaya A estas horas A ese lugar Donde está Pablo En esa casa Donde tiene ahorita Y que yo ore Por ese Saulo Pero Señor Escuchar a Dios Es una conversación No es que Llega usted Y le rece Diez Padres Nuestros Ahí Amén Ya me voy Y lo que sigue Eso no es Escuchar a Dios ¿Sí? El escuchar a Dios Es que haya Un ciclo De comunicación Yo hablo Y Él me escucha ¿Sí? Y luego Él habla Y yo lo escucho ¿Sí? Entonces reitero No quiero que se ponga Usted así Todo el tiempo A ver que Dios me hable Que Dios me hable Que Dios me hable No Usted y yo sabemos Cómo nos habla Dios ¿Sí? Usted va a la palabra De Dios Pero con la actitud Señor ¿Qué quieres que yo haga El día de hoy? Tú eres mi Señor Voy a leer este versículo Este capítulo Lo he seleccionado No sé Me llamó la atención O aquí quiero Empezar Aquí decido Leer este libro Este versículo Este capítulo Lo que usted haya decidido Decidido Y Dios te lo empieza a leer Y ya lo leyó Pero no lo leyó Así como que lo leyó Lo leyó Ya terminé Ahí nos vemos No Tiene usted que leerlo Hasta que lo entienda Tiene usted que leerlo Hasta que sepa usted Qué quiere decir Cada una de las partes Primero ya oro a Dios Señor Voy a hablar Voy a Quiero hablar Quiero que tú me hables Más bien Quiero que tú me hables Voy a leer tu palabra Usted se pone Leer la palabra Y usted no Deja Esa sección Hasta que Dios Le diga algo Con ese versículo Con ese capítulo Con esa porción Que usted Está leyendo Eso es escuchar Eso es escuchar a Dios Dedicar nuestros sentidos A buscar a Dios En su palabra Ahí dice Escudriña Las escrituras Porque ellas son Las que dan Testimonio de mí Entonces Usted escudriña Usted medita Usted busca En la palabra En la palabra de Dios Con esa actitud Señor Qué quieres que yo haga Tú dime Y entonces aquí estoy Para que me hable Y la Biblia Le va a dar el consejo Ideal Para que usted Desarrolle su día Para que usted Tome esa decisión Importante Para que usted Dedique Todo su tiempo A la obediencia A lo que Dios Le está diciendo Eso es escuchar La voz de Dios No nada más Saber la Biblia Saulo la sabía Los fariseos La sabían Pero en su corazón Había muerte Dice En el libro de Hechos De Saulo No le inspiraba Amenazas y muerte En contra Del autor De la Biblia Y porque Sabía mucha Biblia O sea Podría saber mucha Biblia Pero no permitía Que Dios Le hablara Y el método Es este Muy sencillo No es muy complicado Usted en una actitud Usted y yo En una actitud correcta Llegamos delante de Dios En oración Porque eso es hablar con Dios En una oración Y le dice Señor Quiero 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 que Quiero que tú me hables Y para eso Estoy aquí reunido Aquí contigo No hay mucha gente Estoy contigo Y Y Vengo en humildad Porque tú eres el dador de vida Y quiero que tú me des Tu bendición A través De tu palabra Que es vida Esa es la actitud Correcta Y luego usted Fija Su mente Su mente Que es la que controla Ojos Oídos Boca Manos Todo Ahí Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios Le va a dar el consejo Eso Si estoy seguro La palabra Le va a dar el consejo Para ese día Para ese momento Ay Señor Que hacemos Con esta situación Que prevalece Que cual será La mejor Señor Que me manden Por ahí un mail No, no, no Usted busque La palabra de Dios Ahí está la solución Para que usted Dice Si mi pueblo Me hubiera oído Yo lo hubiera Sacado De todos Sus enemigos Yo le hubiera Echado una mano Contra todos Sus adversarios No le hace que sean Estas circunstancias Que prevalecen De veras Que somos los cristianos Los que tenemos La oportunidad De marcar el camino A seguir En estas circunstancias No para que andemos Todos temeros Ay Y si me muero Y si me muero Es la iglesia La única institución A la que el Señor Le ha dicho Tú no te vas a morir No hay otra Ahí andan Todas las organizaciones De salud Las organizaciones Políticas Las diferentes naciones Los diferentes gobiernos Y todo el mundo Y andan buscando Cómo no morirse Pues es lo que les Aquí hay Qué bueno que lo busquen Porque sí es importante Pero usted y yo Si decimos Que creemos En Dios Entonces Estamos seguros De que Él es poderoso Para guardar Nuestra vida Para allá Y eso ¿Dónde lo dice? En su palabra Ay pues Pues busque Y ponga Ase a dar Señor Quiero ver Esta parte De tu escritura Entonces usted se va Donde dice Que el Señor Es poderoso Para guardar Nuestro depósito Para aquel día Dice el libro de Timoteo Y entonces A ver Señor Explícame esto Cómo es Que tú eres poderoso Y Dios le va a revelar Que él tiene Todo el poder Y todas las honores Pues él es Dios Y que tiene poder Para hacer todo Él tiene Bajo control Todo Y no se lo ha revelado A nadie más Que a su iglesia A usted y a mí Si somos hijos de Dios Y si tenemos fe O sea Yo quiero que Usted y yo Yo también estoy en eso No creo que yo soy Superman No estoy en eso Quiero elevar Mi nivel de fe En el momento En que yo le pueda Creer a Dios Fíjese Que si Quiero elevar Mi fe Al nivel de creerle A Dios Pues no se supone Que la fe Es creerle a Dios Si quiero elevarle Al nivel de creer a Dios Y que Dios Es suficientemente capaz Para preservar Nuestra vida Para que ni lo alto Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni principados Ni potestades Ninguna otra cosa Creada Nos pueda separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Eso es lo importante Esa es la fe Eso es lo que Usted y yo Tenemos que buscar Y la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra O sea Dediquémoslo a la palabra Escudriñe la palabra No, no No se conforme Con esa fe De que Ay yo tengo fe Que el Señor Me va a dar mañana Para poder Comprar tres panes Yo tengo fe Que el Señor Me va a dar Me va a bendecir Para que tenga yo Para comprar gasolina Mañana Si, si lo hace Pero no es el objetivo De Dios Lo hemos mencionado En estas ocasiones El objetivo De Dios Es fortalecer Una iglesia Poderosa Que cree En su Dios Dice uno De las escrituras Dice El pueblo Que conoce A su Dios Ese pueblo Se levantará Y actuará No estará pensando No estará esperando Ay pues ya Cuando se mueran Todos A ver cuando Nos toca No La iglesia De Dios Es el organismo Poderoso Que ni el mismo Infierno Puede prevalecer En su contra Lo mencionamos La otra vez ¿Por qué? Porque es un pueblo Que conoce A su Dios Y como lo vamos A conocer En su palabra En su palabra No No tome en cuenta Lo que yo le estoy diciendo Si quiere el video No, no lo No lo acumule Váyanse a la palabra De Dios Busque los versículos De Deuteronomio De Salmo De Romanos De Hechos Todo esto que le he mencionado Ahí está la Biblia Léalo Pero escuche A Dios Escuche a Dios Se lo recomiendo Si usted y yo Escuchamos a Dios Podemos estar Metidos en la tristeza Podemos estar metidos Allá en la angustia Podemos estar metidos Allá en situaciones De conflicto interno Pero si usted Y yo Nos ponemos El propósito De escuchar a Dios El Señor Nos hace libres En el momento Yo lo he vivido Yo le puedo decir Mire Haga un ejemplo Póngase usted Un día Que seleccione de estos Y póngase a ver Noticias todo el día Bueno, no todo el día Póngase unas 5 O 6 horas Y búsquenlas de aquí Búsquenlas de Europa Búsquenlas de América Latina Búsquenlas de África Búsquenlas más El idioma que se maneje Y empiece a oír noticias Así, noticias Ahorita, ahorita A ver ¿Qué le dicen las noticias? ¿Qué le dicen los informadores? ¿Qué le dicen los reformistas? ¿Los estadistas? ¿Los gobernantes? ¿Los dirigentes? ¿Los médicos? ¿Los psicólogos? ¿Qué le dicen? ¿Qué ánimo le dan a usted? ¿Va a terminar usted de veras Con la cabeza así? Yo le he dicho a mi esposa Mira, ya había noticias Pero ya no voy a ver paz Ya no Porque quiero dormir en paz Quiero mejor escuchar La palabra que dice En paz me acostaré Y así dormiré Porque el Señor Me hace estar confiado Quiero mejor llevarme Ese versículo que dice Que Él nos va a mantener en paz Y que Él es el que nos va a dar el sueño Porque somos sus amados Yo quiero mejor quedarme con eso O sea, estar oyendo tantas cosas Ya no oiga No preste Sí, entérese por ahí Para ver cómo está la cosa O qué puede hacer usted de bien Pero aprendamos a escuchar a Dios Él tiene la respuesta para usted En ese problema que está viviendo ¿Usted cree que ya nomás Con que acaben con el virus Se acabó el problema? No No Queda otro virus más grande ¿Quiere que se lo diga? Lo voy a tratar en otro tema En otro video, ¿verdad? Pero es un adelanto El virus más grande Que quedará Después de este que está de moda Se llama hombre Se llama ser humano Se llama hombre sin Dios Sin esperanza Alejado De Dios Sí, lo voy a tener un estudio Para que vean Cómo es el hombre sin Dios Peligroso Es destructivo No se puede confiar en Él Sí, el hombre sin Dios así es ¿Qué tenemos que hacer Para no ubicarnos en esa postura De seres humanos Normales Que son anormales ¿Verdad? ¿Cómo le podemos hacer? Escuchemos a Dios Escuche a su Dios Por favor Tome sus sentidos Sus ojos Sus oídos Sus manos ¿Sí? Póngase a escribir si quiere Cuando usted escribe Ve y toma sus manos Y escuche a su Dios No se levante De donde está usted Hasta que Dios Le haya hablado Y no que digo Que hay Pum Una vocesota No Allí con la escritura Si Dios De otra forma está bien Pero Pero allí con la escritura Usted no se levante Y haga esa oración Que dijo El señor El patriarca ¿No? No te voy a dejar Si no me bendices Y eso le va a ser De más utilidad Que oír Seis horas De información Vana O sea Es increíble Ver como la gente Y los grandes Poderosos Gobernantes Y demás No puede Ni podrán Tienen que bajar Las manos Tenemos que reconocer Que el único Dador De la vida Es Dios Por favor Oiga a Dios Busque a Dios Su palabra viva Oiga Jesucristo Es una bendición Para usted Busquemos a Dios En tanto Que puede ser Encontrado Ahorita Que está cercano Va a llegar El momento En que no Va a ser Posible Para todos Para todos Nadie nos escapamos De eso Tiene usted vida Puede buscar a Dios No tiene usted No puede buscar A Dios Busquemos a Dios Dediquemos nuestra vista A nuestro hijo Señor Háblame Háblame Que tu siervo Va a escuchar Y Dios Es fiel Para darle Lo que usted Necesita Lo que usted Le conviene No lo que usted Piensa que le conviene Lo que Dios Sabe Que a usted Le conviene Eso es lo que Necesita nuestra vida De acuerdo Busquemos a Dios Que Dios les bendiga